Bueno, las autoridades de la ciudad y del Departamento de Transporte Estatal actualizaron hoy el estado de las condiciones de las interestatales y de las calles de Oklahoma City. Vamos directamente con Franco Suijuan, quien nos tiene más detalles. Gracias, Carlos. Y como podrás observar, las carreteras de las autopistas y tanto como de las calles principales ya se encuentran abiertas. Sin embargo, algunas de las calles secundarias en la área metropolitana todavía se encuentran cubiertas de nieve. Un día después de la tormenta invernal, la ciudad de Oklahoma City está comenzando a reactivarse poco a poco, de manera que tanto las calles principales de la ciudad como las interestatales ya pueden ser transitables. Desde ayer nos enfocamos en esparcir sal y quitar la nieve en la mayoría de las interestatales. Hoy el enfoque ha pasado a ser el acceso y la salida de las carreteras, y todo va de la manera en lo que lo planeamos. En cuanto a las calles del estado, el procedimiento continúa siendo el mismo que el de ayer, aunque todavía no hay una fecha exacta de cuándo estas estarán limpias en su totalidad. Tenemos una lista con un orden de las calles más transitadas. Con esta información planificamos cuáles son las calles que tienen prioridad de estar limpias sobre otras. Y aunque Di Giacomo señaló que para la tormenta invernal en diciembre del 2009 necesitaron nueve días para quitar la nieve de las calles, algunos residentes de Oklahoma City no parecen estar satisfechos con el trabajo del estado hasta el momento. Quisimos salir ayer a traer alimentos, pero no, mi esposo se quedó atascado y ya no, nos regresamos mejor. No sé por dónde las limpiarán, ¿sabes cómo? Pero... Sí, les falta, ¿sabes cómo? Les han dado una limpia, pero no, como debía de estar. Según autoridades, hay otro factor que afecta la fluidez del tránsito en menor grado, y son los vehículos que se encuentran varados o abandonados que a veces obstruyen con el tráfico. Si vemos que hay un vehículo que está bloqueando el acceso de una propiedad o el camino de vehículos de emergencia, tenemos que tomar una decisión en mover esos vehículos con las grúas. Y más allá de una leve mejora en el clima en el estado y del esfuerzo que están haciendo el personal de mentimiento de las calles, oficiales sugieren de que las personas se queden en sus casas. Si usted decide manejar, por favor, hágalo con precaución. Reportando para T30 Noticias, soy Franco Zullón. Bueno, muchísimas gracias, Franco, por la información. Bueno, si usted dejó el vehículo abandonado debido a las condiciones del clima y ve una cinta amarilla o una cinta azul, esto significa que el departamento de bomberos o el de EMSA ya inspeccionaron el automóvil, así que no tiene que volver a llamarlos nuevamente para reportar el vehículo.